Pero justo ayer Herrera, bueno, me decía precisamente el riesgo que hay de, Arturo Herrera, el riesgo que hay de que haber un rebrote, que como bien dice, bueno, todavía no es que se esté dando, pero pues México no está excepto de una desaceleración económica en caso de DASES. No hay problemas, este, aquí se está aclarando de que no hay rebrote, que vamos enfrentando la pandemia, bien, tenemos, aquí ha quedado de manifiesto una vez más, una exposición brillante, espléndida del doctor Hugo López-Gatell. Eso no lo tienen en otros países, no lo tienen en otros gobiernos, tenemos expertos y son los que conducen, no son políticos los que están manejando la pandemia. Nosotros, producimos el país, somos los responsables del gobierno, de la República, pero nos apoyamos en profesionales, en científicos, en muy buenos técnicos que nos han ayudado.